Un gángster autoproclamado de Hong Kong fue arrestado por posesión de cocaína gracias a este video viral, que lo muestra saliendo de un Porsche y reprendiendo a un conductor de minibus. El hombre de 35 años compareció ante un tribunal después de haber sido identificado en un videoclip en el que afirmaba ser miembro de una banda mafiosa china. En este video, se le ve salir del coche deportivo y comenzar a insultar al conductor del minibus detenido en los atascos de tráfico. También golpea la ventanilla del vehículo y amenaza con un palo. Tras ser identificado, la policía lo arrestó a él y a otras tres personas por posesión de drogas. Los agentes incautaron más de 1.7 kilogramos de cocaína. En cuanto al conductor del minibus, el altercado reveló que tenía un título en planificación del transporte y que había dejado un empleo lucrativo para servir a los usuarios del transporte público. Por sus acciones, fue apodado el conductor del minibus más educado de Hong Kong por los medios de comunicación locales.